El Ministerio de Economía señaló a través de redes sociales que todos los beneficiarios que cuenten con uno o más códigos acreditados que no hayan cobrado deben retirar el monto completo a más tardar el jueves 31 de diciembre, de lo contrario el saldo pasará a un fondo común y no podrá cobrarse. Si tienen salos pendientes de 75, 50 o 25 quetzales o montos que no pueden retirarse a través de un cajero deberán de acercarse a una agencia del crédito hipotecario nacional, asimismo si el beneficiario recibió un mensaje con un monto diferente al aporte único, este corresponde a un pago pendiente de mes o quincena anterior. Es de señalar que dicha entidad bancaria enviará otro mensaje a los 81 mil 230 trabajadores que se encontraban registrados por su empleador y autorizados por el Ministerio de Trabajo al 30 de septiembre de este año, el aporte único para cada uno será de un mil 838 quetzales con 40 centavos.